Grupo Cero Televisión Hola, hola Hola, ¿cómo estáis? Unas más Conversando Llegamos hasta el programa No sé cuántos, pero un montón de programas Sí Se van a ser doscientos y pico, ¿no? Sí, sí Qué bueno Ya hemos olvidado el número Que son años Porque claro Y que no nos aburrimas Varios años Son varios años, sí, ¿cuántos llevamos? Cuatro Cuatro años, muy bien Hace cuatro años, ¿no? Qué conversamos Debe ser ahí cuatro, un poco O quizás cerca de, no sé Si hemos empezado en el 2020 o 2019 Antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que más de cuatro, ¿no? Sí, antes de la pandemia Porque era antes de la pandemia Y a lo mejor cinco o seis ¡Guau! ¡Qué bueno, bueno, bueno! Bueno, pero qué bien Hace cinco años Cinco años ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió ellas? ¿En qué momento surgió? Amenaza, amenaza Hizo una frase La verdad que no dijo mucho Queríamos matarnos Y dijo Vamos a hacer las que conversen Y así se quieren un poco Eso es lo que le pasó a Elena Pero Mucho éxito Que enseguida nos enganchamos Dijo una cosita Y enseguida nos enganchamos No hubo que decirlo muchas veces No, fuimos cambiando luego de escenario Pero Sí, qué bien Pero cinco años conversando Muy bien Fue la época de las rubias de Nueva York, ¿no? De Madrid De Madrid, de Madrid De Nueva York a Cardel, ¿no? Sí Nosotras somos las de Menaza Claro Sí, Poesía más poesía Que empezó antes, ¿no? Y luego ya empezamos con ellas Me parece que empezamos antes Con el programa de poesía Bueno, empezamos antes Con Poetas despiertos en acción Sí, eso fue lo primero Primero Luego pasamos a Poesía más poesía Y poco después me parece que ellas Porque tenemos menos programas de ellas Que de Poesía más poesía Sí, es que fue como una época de creación, ¿no? Ahí se produjo ese núcleo neurálgico El centro neurálgico De la Moncloa De la Moncloa De la Moncloa Y hubo una explosión de programas Bueno, también fue con la televisión ¿No? Con el nacimiento de... Bueno, el nacimiento O la nueva... El nuevo formato El nuevo formato De la televisión El teatrillo vino un poquito después Sí, pero fue ahí, ¿no? Digo, con ese nuevo formato Pues la nueva era Como lo queramos llamar Hubo mucha producción Sí, ahí que montábamos el plato En la escuela Con las luces Las sillas Una parafernalia Las cámaras Las tres cámaras Ahí Sí, había un deseo de televisión En la escuela de aquí De princesa De princesa, sí Los tres planos Tú siéntate aquí Tú no sé cuándo Sí Y luego vino el espacio virtual Que nos reúne de esta manera Y... Claro Y la realización en directo Fue este invitado del grupo, ¿no? Sí Qué bueno, ¿no? Pero, ¿quién hace ese... Pero, ahora tenemos que continuar En este presente Norma ¿Sí? ¿Hace ruido? ¿Yo hago ruido? Bueno, es que tu micro Está justo ahí Donde estás moviendo tus manos Parecería Estoy doblando una hoja de papel Ay, 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 ay Para poder... Estás haciendo un avioncito Como en el cole, ¿eh? Con una cartita Doblando una carta Sí, que... Qué época, ¿no? La de las cartas Era lindo esperar Que vengan una... Un correo Una carta ¿Quién me escribirá, no? Noticias de otros países Venían a mi casa Llamaba al cartero Venía la carta De Nueva York No, de Nueva York No, de Toronto Donde tenía un hermano Y, claro Este... Le escribía Una vez por mes Llegaba una carta Más o menos Que nosotros No podíamos leer Porque como estaba Escrita en árabe Eran dibujitos Bueno, pero tu papá Sí, la leía, ¿no? Sí, la leí La contestaba Y la esperaba Ahora Llegan las cartas A un pollón En los correos Era un género literario El epistolar Las cartas Hay varios libros De cartas Importantes, ¿no? La carta al padre De Kafka ¿Se acuerdan? Sí Fue un libro Después Acá también Un español Le escribió Una carta al padre Que después Se editó Como un libro Que es un género literario Que se ha dejado De lado Aunque no sé Si esta Se reemplazó, ¿no? Pero yo no sé Porque se puede Se puede seguir Escribiendo Un libro Con cartas ¿No? Sí Hasta allá de que Se mande O no se mande Con Menaza ¿No se hizo Desde Indio Gris Era o no sé Qué plataforma Que se empezaron A hacer cartas En una época Sí, hubo una época Que le escribíamos Cartas a Menaza ¿No? Sí Claro Era un deber De poesía Escribir También ¿No? Una carta semanal A un periódico Sí Que nunca se llevó a cabo Me parece Sí Pues estaría bien Retomar eso ¿No? Bueno, ahora las cartas Son mail también ¿No? Pero Sí Sí Es otro tipo De correo electrónico ¿No? Pero en el mail No te No te extendes Me parece ¿No? En la carta Siempre era una página Pero también por la distancia Digo que ahora Antes era una vez al mes Y ahora Es como que todo más rápido Ahora pone el WhatsApp Te manda a hacer eso inmediato Es que han surgido Nuevos medios De comunicación instantánea Y bueno Se ha modificado un poco La comunicación Claro Más rápido Todo También se habla ¿No? En la carta Era más extenso Contabas más Ahora es todo más inmediato Llamasla por teléfono Y chisteas De esta cosa ¿No? Claro Pensamiento automático Parece Sí Es todo como muy Automatismo En la comunicación Sí Es que Como ese pensamiento Previo Que dice Lacan O que decía Levi Strauss ¿No? Anterior Era como un automatismo Pareciera una cosa Más ¿No? Porque también Tan automático Y tan inmediato No puedes desarrollar El pensamiento simbólico Que viene con la escritura Y con No sé El pensamiento concreto Es el que te permite la acción ¿No? Que también lo habrá más ¿No? Es Pensamiento y acción Sí Pero aquí es como muy acción Acción-reacción También Si quieres resolver Todo muy rápido Si quieres responder Todo muy rápido Bueno, a veces no te dejan ni hablar Porque parece que está prohibido hablar Claro, no se puede conversar Es tan rápido Es que es Hay unas reacciones Sí Muy hostiles Conversar también es hacer Que ya lo dice Freud también ¿No? Que hay descarga De energía Al ligar A representaciones verbales Que es una acción Hablar Pero la gente parece que siempre Después de hablar Tuviera que ir a O bueno O sin hablar Pero digo Que no todo hablar Pero digo Porque hay gente que habla contigo Pero habla Y no te escucha O al revés Que pasa eso Que uno habla Y el otro no escucha Y entonces Tiene su discurso Y entonces Eso no es conversar No digo No se producen Transformaciones Porque Hay palabras Hay muy poca escucha ¿No? Y todo lo que uno dice No lo va a hacer Lo estoy diciendo Porque lo estoy pensando así Déjame expresarme Y Pero la gente Te corta Te ¿No? Se vuelve Mucha actividad Mucha intolerancia A que uno se puede expresar O te juzga O te Pensura Bueno También pasa A nivel Digo Pero ahí Se está obviando La cosa metafórica Porque no te dejan Deslizarte ¿No? Cuando te cortan Todo tiene que ser Al pie de la letra Una cosa muy obsesiva También ¿No? Psicótica Déjame hablar Para ver Que A dónde Derribamos También Una conversación Es La vida Incluso Una conversación Hay temas De los que no se puede hablar También que están censurados A nivel social A nivel de medios de comunicación A nivel de Estados Pues claro Tampoco podemos pensar Como civilización Como sociedad Otras posibilidades Para nosotros Para Porque es que hay cosas Que ni siquiera Se puede hablar de ellas Que sería Empezar Eso sería simplemente Para poder hablar No porque Sea sobre eso Que nos queremos centrar Pero para poder empezar A hablar Pero ya si te Si ya desde el principio Ya tienes una barrera Digo eso también hace que luego A nivel de sujetos También eso se reproduzca ¿No? En cada sujeto ¿Cómo harían los antiguos? ¿No? Que tenían ¿Qué tenían? ¿Sujeto predicado Y verbo? ¿Cómo era? Hacían dibujitos En las cuevas ¿No? Para comunicarse ¿Y los jeroglímpicos? De altamira Las cosas que se encuentran En las culturas rupestres ¿No? Sí Con señales Supongo También ¿No? También A ver si Sí Es como una historia ¿No? En la tierra En no sé dónde Para indicar algo Tal marca significa Tal cosa Tal otra Digo porque Igual que ¿No? La virginidad Parece que en los pueblos antiguos No era importante Pero era diferente Entonces digo Que hay que pensar Que lo que pasa es que Tenían otro sistema De lenguaje Otro sistema De Digo Si había grupos de gente Haciendo cosas De alguna manera Tendrían que expresarse Y Y dar registro también De que eso Se estaba haciendo Para que generaciones posteriores También tomaran Tomaran eso Como Para continuar Claro Claro La escritura Cuando vemos la poesía china Que tiene desde Veinte siglos antes de Cristo Ya poesía ¿No? Y Registro escritural De la De la civilización O sea que Es algo casi que viene con el ¿No? Con la historia por lo menos Es lo que inicia la historia Es que sí Claro Si no No habría historia No habría Habido evolución Del hombre Es porque Escribe Porque deja marcas Que ha podido evolucionar Aunque luego Que somos muy negadores De las cosas O creemos que Solo existimos nosotros Y los demás No existen O no hacen nada ¿No? Como de la cultura china Es una cultura milenaria Que sea diferente No quiere O que se haya dedicado Menos a la guerra O a la hostilidad O tenga otra manera de pensar No quiere decir Que no exista No sea válida Ahí está ¿No? Ese país inmenso Y que además Todos los chinos Son iguales Ah ¿No? Todos nos tienen Los ojos para arriba Para abajo ¿Cómo es? No Son muy diferentes Depende de la zona Es como Europa Europa nos han hecho Europa Todos juntitos Cuando somos muy diferentes Los noroeuropeos No son iguales Que los del sur De Europa Y sin embargo Nos están Borrando las diferencias Y nos están imponiendo Sus modelos Sin respetar Pues la idiosincrasia De cada lugar ¿No? Es un empobrecimiento En realidad Claro La famosa globalización Claro Pero también es el etnocentrismo ¿No? Eso que se decía De mi cultura es la mejor Y la de los demás Es una porquería Claro Vivimos bajo la supremacía También De ese hombre blanco O de esa ideología blanca Que Porque Esa globalización No es que estemos globalizando Por ejemplo Los valores hispanos Cuando hay más hispanos Que Angloparlantes No Ni el pan Como decía Manasa No globalizamos el pan Ni la salud No Globalizamos Las armas La miseria La explotación laboral ¿No? Las guerras Las guerras La ideología Rara De la violencia De la prostitución No sé qué Digo Eso es lo que se ideal Lo que se globaliza ¿No? La educación Y Para que llegue a todo el mundo Y la vivienda Para todos Eso no Eso no Es un Salía el otro día En televisión En una Información De que Hay ¿No? De esa idea De los fondos buitres Que están comprando Casi barrios enteros Por ejemplo En Madrid ¿No? Que están Echando a los vecinos De sus Domicilios Y comprando Barrios enteros Y imponiendo Su modelo Sin tener en cuenta Bueno Las necesidades De las personas Que ahí viven Las echan Eso tendría que estar Prohibido Sí Penado Penado Claro Es un Primero Porque hay coacciones Y segundo Porque Redunda en beneficios De De personas Que son Además Que especuladores No son Personas Que vengan A hacer Un negocio Digo El comercio Es la manera En la que el hombre Ha prosperado Que estamos Cansantes En el gobierno En cuanto Venga el PP Eso se va a hacer Súper rápido Van a vender Barrios enteros De Madrid Tranquilamente Y uno va a terminar Ya lo hacen Incluso los propietarios Quizá van a tener Que irse De donde están Es que hemos perdido Ya pasó eso ¿No? ¿Con qué fue? ¿Con lavapiés? ¿Cuál era el barrio? Obiero que ahora Está carísimo Comprar Casi todos Están casi todos Los centros Es protegida Vivienda Que era vivienda Para personas Desfavorecidas Para familias Que Y se vendieron Se vendieron Los fondos Se venderon A fondos buitres Pero también Porque El gobierno Las comunidades Que lleve eso No No Es que ellos fueron Los que cambiaron La ley Para que eso Pudiera ser Y luego Se 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 denuncia Se lleva a los juzgados Y desaparece De los juzgados Y no Nada Nada Es la ideología Capitalista ¿No? Igual que ahora La fusión De los bancos Para obtener más poder Que los otros Se resisten Justamente por eso ¿Cómo es posible Que nos estén diciendo Que los bancos Están ganando Un doscientos y pico Por cien Más de De superávit ¿No? De beneficios Y no han pagado La deuda Que tenían Que el Estado Para evitar Sus dificultades Económicas Les prestó Un dinero Que nunca Se devolvió Y tienen la desvergüenza De decir Que están Con beneficio Del doscientos por ciento ¿Y por qué no devuelves Lo que se te prestó? No Porque lo tienen Que repartir Entre los accionistas Pero entonces Cuando pedamos Un préstamo Igual ¿No? Ya no hay que devolverlo Y luego Han echado a gente De sus casas Porque no pagaba Tres meses O porque no pagaba Estamos muy desprotegidos Es un capitalismo Pero es un capitalismo Salvaje Como decía Menaza ¿No? Porque digo El capitalismo Puede ser también Más humano No es que sea De por sí Algo tan malo Eso Eso es lo que A la gente Le cuesta entender ¿No? Que piensan Que el capitalismo En sí es malo No No Pero no es malo Ni el comunismo Ni el capitalismo Ni no sé qué Es depende un poco De cómo lo pienses Digo Porque Cómo lo usas ¿No? Como lo usas Porque puede haber Reparto La poesía Como la usan Algunos Bueno Y también Cómo se usa La ley Porque no puede ser Que la ley Se aplique Para unos Y para otros ¿No? Pero eso ¿Por qué? Vamos a ver Si hay una ley La tienen que cumplir Todos Entonces ¿Qué va a pasar? Que si esto Sigue así Va a haber Mucha mayor Violencia social Porque si Ya digo Si nadie Respeta la ley O solo se aplica A los desfavorecidos O a los que no pueden Defenderse Algún día Algún día Las personas Se van a Cansar ¿No? De Lo que pasa Que están Las personas Están por eso Enfermas Drogadas Medicadas Que la violencia Precisamente No viene de la sociedad Precisamente No son los pueblos Los que están Revolucionándose O rebelándose Sino que viene La violencia Incluso también De los propios estados Que para vender armas Favorecer a los fabricantes De armas O producen guerras O sea que ni siquiera Es una violencia También eso contribuye A dejar a los pueblos Bien Claro Pero esa marginalidad Generada por esas situaciones Por esa desprotección Eso es violencia Porque si tú sales a la calle Y hay Venta de droga Drogadictos Los niños Que en situación De pobreza Marginal Hay inseguridad Ciudadana Todo eso Es violencia La violencia Contra la población Digo violencia Digo violencia Y inseguridad Generada Que digo Que son problemas sociales Que los estados Tienen la obligación De protegernos No con policías Más armados Sino con Políticas sociales Pero hay sociedad Hay sociedad Hay sociedad O es una inexistencia O es una palabra Escrita en el diccionario No, tampoco Hay O no hay Hay sociedad Claro Hay familias Hay sociedad Hay tejido social Claro Si no es la pandemia No sé cómo hubiésemos sobre Es interesante también El movimiento estudiantil Para parar la guerra En Palestina Y se ve a la policía Y se ve a la policía Cargar contra los manifestantes Así que están pacíficamente Y además el propio rector Pide que venga la policía A A reprimir la manifestación Claro, es para matarlo Porque vamos El rector Tiene que estar al servicio De la comunidad estudiantil Claro Porque si no Al servicio De qué está Pero claro Quieren por ejemplo Quieren destruir La educación pública La educación pública La universidad pública La sanidad pública Porque se han hecho negocios Ahora lo que interesa Es que se desmantele Todo eso Eso es una violencia también Total Porque eran conquistas sociales Que las personas De clases sociales Desfavorecidas Pudieran acceder A una formación superior Permitía que Que en el futuro Esas poblaciones Desfavorecidas Pudieran progresar Mejorando su formación Mejorando su inserción Eso evita criminalidad Evita Situaciones marginales Favorece Un desarrollo social Pero si Estropeamos Todo eso Conquistado Y ahora solo Puedo acceder A la salud A la educación Personas adineradas Vamos a A retroceder En esas conquistas sociales Y en esa mejora De la sociedad Porque No podemos negar Que la sociedad Evolucionó Que se vivía Muchísimo mejor Que antes Sí Madrid hace 100 años Era Un pueblo Eran unas calles De tierra Gente muy pobre Que sobrevivía Como podía Que tenía que ir Al río Manzanares A coger agua O a lavar ahí Hace 100 años En 100 años Hemos evolucionado Pero que queremos Que vuelva a pasar eso Que queremos No porque los ríos Están podridos Por encima Ahora no hay ni río No hay ni río Claro que habría que haber Una mayor implicación También Por lo menos Cultural Porque es la cultura La que La que nos construye Como Como ese Ciudadano Esa civilización Esa sociedad Pero la cultura Es eurovisión Virginia Por favor Eso también es La de la cultura De la ideología Dominante Lo que quieren transmitir Es que nos quedan De tontos Sí total Qué cosa Había un alto grado De analfabetismo En España ¿No? Bueno, no sé Han venido muy los Analfabetismo De eso que lees Si no te enteras Sí, seguro Había analfabetismo Pero también Porque si uno lee Relatos Yo ahora estoy leyendo La biografía De Miguel Gila Del humorista Él proviene De una familia Realmente pobre Es más De su madre Se quedó viuda Cuando él tenía Pocos meses Y tuvo que venir A casa de De sus suegros Y eran Pero Siendo analfabetos Tenían Como ejemplo ¿No? Que tenían Un cierto grado De educación Se transmitía valores A los A los hijos Había una comunidad Con los vecinos Compartían Todos los vecinos De la planta El baño Es decir Que 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 ser analfabeto Que no sepa leer O que no tengas Una cultura No quiere decir Que seas un burro Quiere decir Que no tienes El dinero Para mejorar Las condiciones De convivencia O para llevar A tu hijo Un buen colegio Pero no quiere decir Que sea Que no sepas Convivir Con otras personas O valorar Ciertas cosas O cuanto tengas Un poco más Medios económicos Ayudar Para que el otro Progrese ¿No? Entonces También es un insulto El que se le hace A las personas Que no tienen Medios económicos Es decir Es un burro ¿No? No, perdón Usted me está marginando Me está impidiendo Evolucionar Para que yo le dé Dos bofetadas Es eso Que Que los burros Son los que Los que Porque hay muchos Ricos burros Claro Y gente que va De burguesa Y es burra Burra Y que no sé qué Y luego Da igual Si no tienes Valores Si no tienen Una ética Salía una noticia De una De familia Muy muy Adinerada De Madrid Ya de una edad Muy avanzada Que sufría Porque no podía Vender su mansión Por 50 millones De euros Que qué problemática No la podía vender Que estaba ahí Y no la podía vender Y que esto No era en los mismos Tiempo de antes Que ya no se podía Vivir en esas mansiones ¿No? Que antes se hacía fiestas Y ese era su sufrimiento Que se había tenido Que mudar Era un piso De 400 metros cuadrados Pobrecita La señora Y que ya no era Los tiempos de antes Y que no había Comprador Para su mansión ¡Oh! Vamos Por favor Era para matarla Vamos Tú me dirás Estoy seguro Que la vende Tú me dirás Eso vamos Es para ocuparla Es para ocuparla Que la gente Este Durmiendo en la calle O que no tenga viviendas Y que haya otros Que al saber De dónde han conseguido Sus fortunas Ya sabemos Cómo las han conseguido A costa veo Con las mascarillas La manera moderna De conseguir una fortuna Es un mal reparto De la riqueza ¿No? Para que uno tenga Muchísimo Tiene que haber Muchísimas personas Que estén A costa de ese trabajo ¿No? De esa diferente Tan grande Claro Tiene que haber Todo eso Para que los otros Estén Los de abajo Para que estén Los de arriba Por eso tampoco Nunca van a progresar Los de abajo Ni van a favorecer No quieren No quieren Luego dicen Comunismo No es ni comunismo Ni nada Es una lógica ¿No? Es una lógica Si el ser humano Progresa El progreso Tendría que repartirse ¿No? ¿Qué pasa? Es una distribución Es otra distribución Si hay un medicamento Que cura cierta enfermedad ¿Por qué no? Se aplicaba A los seres humanos Que somos Porque se tienen que enriquecer A costa de que gente Que está enferma Y lo necesita No lo puede acceder ¿Y por qué están vendiendo medicamentos Que son perjudiciales? Encima Encima por eso Que son delitos Son delitos Hay de Los delitos Tienen que ser perseguidos Y luego Las personas Y personas Que progresan Económicamente Lícitamente Cumpliendo ¿No? Pagando los impuestos Hay una clase Que Menas hablaba De que tenía que ser ¿No? Que las grandes empresas Y las grandes fortunas Tenían que pagar impuestos Porque ahora Utilizan Las fundaciones Y los Los fines sociales Como Desvío ¿No? De De esos impuestos Que tendrían que pagar Dice Pero claro Lo usan publicitariamente Eso no es lícito Un impuesto Es Pago el impuesto Y luego el Estado Decide En qué fines Utiliza Y no se dice Quien ha puesto el dinero No Yo hago mi fundación Y luego me hago mi fiesta Y digo que promuevo No sé qué Pero me estoy haciendo publicidad Eso no es No es lícito Eso es Entonces Muchas cosas Muchas injusticias Que existen Por ejemplo ¿Por qué Clemón canta mejor que yo? Eso es una injusticia ¿Qué? Con cuestión de gusto Que está muy seria A ver si le provoca un poco Es que se aburre Con estas cosas Es que estos temas abruman Son irresolubles Que no sé Es difícil No sé Abordarlo Desde nuestra Pequeña realidad Que podemos hacer Seguir Seguir trabajando Para ir creciendo Bueno Bueno Venasa decía No siendo un pobre tú No siendo un inculto tú No siendo un enfermo tú Es la primera manera De ir resolviendo las cosas Empieza por ti Y otras personas Se podrán beneficiar Con tu colaboración Ayuda Cambiar el mundo No vamos a cambiar Pero si tú empiezas a cambiar Eso ya es un paso Muy grande Si cada uno de nosotros Vamos haciendo ese trabajo Evidentemente algún día Vamos a tener Una mayor fuerza Para decidir Y para decir Oye por aquí no pasas Exactamente Claro Porque bien Nos vamos con ese mensaje Tan alegre Porque si no llegamos a creer Que tenemos posibilidad De cambiar Claro Que las armas Lo pueden todo Y no No creo que puedan todo Detrás del arma Hay una persona También Sí Pero detrás de un arma Hay una persona No sé Hay algunos Que no sé Si son personas ¿Qué es una persona? No porque cuando Están drogados ¿No? Hay muchos Que están drogados Pero después También hay muchos Que tienen el afán De matar ¿No? Que sabemos Que en Ucrania Fueron Para poder hacerlo Es que también Hay gente Que quiere Poder matar Está prohibido En su país Entonces se va a Ucrania Y en Ucrania Se puede Es que todo el mundo Tiene Nunca es uno Ni Sí, sí Que yo Siento que Estoy intentada También Pero claro He renunciado Entonces pasa Claro, sí Bueno, es cada vez Que hay que renunciar Y tal Por eso vamos a cantar Claro Para poder renunciar Porque si no Elegimos cantar Ah, por eso cantas también ¿No? Hay que compararse Con uno mismo ¿No? Cómo cantabas Hace un año Muy bien Muy bien Escuchaste Elena Escuchaste Elena Pues yo canto mejor Ahora que antes Claro Claro Sí Exacto Viva el progreso Pues que vamos La canción La primera canción De Cruz A mí ayer Me emocionó un montón Me pareció Lindísima Además hiciste Callar Todo Ahí Conseguiste hacer Callar Había un silencio Ahí en el teatro Todo el mundo Callado Para respetar Ahí la canción Poder escucharla Estuvo genial Sí Muy bien Estuvo precioso El actor Olga Que La única que conozco Que ha visto El espectáculo Desde Desde el exterior Porque ¿Qué te ha parecido? Pues de mucha calidad Que es una estructura Que puede interesar A mucha gente Que están preparados Para Para salir al mundo Guau Qué bueno Bueno Lo hemos logrado Después de los 40 Va a salir al mundo Muy emotivo Por supuesto Sí Muchísimo Muy bien Felicitaciones Ah Gracias Laura Tú también fuiste Una espectadora De afuera Claro Fue maravilloso Sí Vamos Te emocionabas Porque además Veías En la acción En el grupo Que se Como cada uno Encajaba En las diferentes La poesía Las canciones La verdad Que Luego amenaza Las imágenes Que se pusieron Es que fue Fue súper emotivo Fue todo un homenaje Me encantó Y cómo sonaba Las voces Es que No sé Fue muy emotivo La verdad Cantaste muy bien Y el espectáculo Era como todo Como Muy bien sincronizado Como un baile Que estaba todo No sé Me pareció Me impactó La verdad Muy bien Hasta Alicia Se integró Sí Total Cómo baila Cómo se movía Todo el tiempo Ahí Que es la fuerza grupal También ¿No? Sí Sí Eso se notó Se notó mucho ¿Qué cosa? La fuerza grupal Tuvimos La grupalidad Tuvimos Que tenemos Todos el mismo maestro Sí Se notó No lo percibí Desde Desde lo que estuve viendo Sí Muy bien El maestro me habla Dice Sí Es la hora Suenan las campanitas Nos tenemos que ir Chicas ¿Qué pasa? Hay que terminar Hay que seguir Muy bien Portémonos bien Portémonos bien Seguimos Gracias Gracias Chao Chao El lema de Grupo Cero es Si somos más Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco vamos Construyendo una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva